Música 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 Ramón Copete Música 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 Y por fin, llegó a catorce hijos de su puta madre. Y el que me guste, que vaya muchísimo a su madre. No hay más que decir, lucha. Pagan a los dos de tres caídas y sin limitar el tiempo. Por el bando de la maldad, el hombre que baila al ritmo de la lucha llena. El grandioso, Marc Cuervo. El adquisitio de la oscuridad, los más, amistos, negros, llenados. Y la máxima figura de la lucha libre. El grandioso, el enorme, el más grande. Charly Manzón. En la esquina contraria, el más espectacular de la sangre tejana. ¡Súper, Numa! El hombre, con brillo dorado y magia total. El encarnado de ser título, Ocatel Churro. Y el hombre, que le ha dado más lucha al mega campeonato del pueblo de Los Ángeles. La figura de la caravana estelar, el hijo del mito. Y el primer encuentro, Raúl, 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 Salazar. ¡Súper, Numa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!